¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, aparte yo soy su fan porque tienen unos apagadores padrísimos para ayudarte como a administrar tu economía por mes. Entonces, bueno, yo les recomiendo muchísimo que... Y el recetario y todos los productos que ya conocen, bueno, pues vayan con tus amigos para que puedan tener este curso de encuadernar. Así es, y en estos tiempos tan difíciles todos necesitamos de ayuda económica. Vas a renovar tu casa, vas a cambiar de auto, vas a pagar las colegiaturas de tus hijos ahora que viene el cambio de año. Bueno, pues yo te recomiendo que vayas con nuestros amigos de ayuda económica. Ellos van a atenderte siempre muy bien y con mucha atención. Sus teléfonos son 01800900022 y 01800900036. No importa a qué te dediques, si eres jubilado, pensionado, maestro o conductor como nosotros, bueno, pues ve con nuestros amigos de ayuda económica para que te atiendan. Aparte sin trámites engorrosos, súper fácil que te van a dar este beneficio para ti. Ya que me voy de viaje, al 080090900036 y 0800900022 para que haya, como por ejemplo, pedir un préstamo para que lleve dinero. Puede ser, puede ser. Bueno, pues ahora los invito a que vayamos con Amor a Luz a esta sección de En Consulta. Vamos a ver. ¿Qué tal, Mora? Bienvenida. Ya extrañaba, Mora. Yo también extrañaba. Que nada más la vemos en Facebook. Sí, súper activa en redes sociales. La pasa, ¿verdad? Sí, muy activa en redes sociales. Oye, Mora, hoy traemos un tema que nos encanta porque a veces en casa somos fan. Pero fan de los jugos y a veces lo estamos haciendo mal. Entonces hoy vienes como a capacitarnos súper rápido de qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y además a ser repasadita. De las frutas, de las frutas dulces. A ver si aprendimos. Sí. Bueno, les voy a contar. Vamos a... ¿Tú consumes los jugos del diario? No del diario, pero sí consumo jugos. Bueno, yo te recomiendo que sí puede ser una buena opción para que los consumas del diario porque es la manera en que tú puedes incorporar las frutas y verduras crudas. ¿Se acuerdan que ya hablamos de los crudos? De lo importante que es que puedas consumir alimentos enzimáticos que te van a revitalizar tu sangre, llenarla de oxígeno. Y donde tú salga de oxígeno, no hay enfermedad. Ok. Entonces los crudos son como la parte interesante de... Son como la base. Sí, la base. Ok. Sí. Y lo recomendable es que sea en las mañanas, en las tardes o en las noches. Pues yo recomiendo más en las mañanas. Puedes tomar en la tarde, en la noche, pero siempre distinguiendo que si va a ser de todos los días, el jugo sin colar. Ok, o sea, con toda la fibra. Sí, para que tú lo puedas masticar y digerir bien. Ya lo que es un jugo colado es lo que nosotros utilizamos en la trofología para hacer limpiezas, desintoxicaciones del cuerpo. Ok, ok, ok. Perfecto, entonces aquí, poniendo en pausa, los jugos sin colar son más bien como esta parte energética de la mañana, también tener como esta... La fibra. La fibra, ¿no? Con la digestión y todo eso. Claro, sirve por... Y los colados, digamos, son ya como para una depuración, desintoxicación y todo eso, ¿no? Así es, así es. Te voy a contar qué juguitos traje hoy y para que recordemos cómo combinarlos. Sí, porque ya lo habíamos hablado. Sí, aplica la misma regla. O sea, yo siempre te voy a recomendar que cuanto menos revoltura sea para tu cuerpo, mejor. Mejor. Entonces... Me parece que le pones ocho verduras y así, no. Puedes ponerle muchas verduras, pero solo verduras. Este... Y ha perdido una fruta, pero no, que ocho frutas y tres verduras y así es como que es una bomba. Una bomba, bomba. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, les traje un jugo para limpiar vesícula, específicamente, también sirve para hígado. Es un súper depurante que igual lo puedes consumir todas las mañanas si tienes algún problema. Este es de betabel, por eso lo ves así pintadito de rojo. Ok. Le puse kale. Ah. Este es, ¿lo conoces? Sí. Es un tipo como de luchu. Nos encantan las ensaladas. Es una, como una col rizada, también le llaman, o bersa. Es una de la familia del brócoli, de la col de Bruselas. Y también le puse pera, que lo podrías reemplazar por manzana. Ok. A este. A este. Ok. ¿Por qué los traigo así tapaditos? Lo hice y luego, luego lo puse y lo tape para que no se oxiden. Entonces, ahorita que lo abrimos ya te lo tienes que tomar. ¿Quién quiere tomar rojo? Porque dijiste que era para el vesícula. Para vesícula y dado. Sí, es como. ¿Y esto lo hiciste con agua o con jugo de naranja? Ah, con agua, yo los hago. Ah, perfecto. Para que sean, bueno, yo en general todos mis licuados en udis con agua. Sí, ¿verdad? Oye, algo también que acabas de comentar, que es muy importante, que muchas personas, pues, hemos cometido ese error, que compramos un jugo y lo tenemos todo el día, las horas de la vida, y hasta el final ya te lo tomas. ¿Qué agua de tiempo? ¿Qué mal es eso, no? Porque estamos perdiendo ahí todas las esencias, todas las vitaminas. Así es, sí, se degrada totalmente. O sea, con las horas, además que usamos las aspas de la licuadora, que son metálicas, eso va oxidando todas las frutas, las verduras que tú usas. Una, tú decías como agua de tiempo, una salvedad. Esto, consideralo una comida. No, es que hay mi jugo y mis chilaquiles y... No, 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 ok. Yo pensé que sí. No. Yo hago eso, dices. Es que lo que pasa es que ya esto es un súper alimento, es muy fuerte. Entonces, si lo estás revolviendo con otra cosa, pues no, no te va a ayudar. Pero en cantidades tendría que ser esta cantidad. Sí, esto es como un litro. Ok, porque entonces también tampoco es que te tomes un vasito de 100 mililitros O sea, si tomamos un vasito chiquito o no. Es que así sea una cucharadita que tú tomaste, tu proceso digestivo ya empezó. Por eso es que lo que les decía, salivarlo, para que el cuerpo reconozca ¡Ah! Es esto, ya te envía estas enzimas para poder digerir eso. Entonces, el problema está en que cada alimento tiene su propia enzima que lo va a digerir. Y si tú pones distintos grupos alimenticios, pues se hace una revoltura, se te inflaman los intestinos. Oye, y por ejemplo, si vas a ir al gimnasio, te tomas el jugo, ¿sí puedes ir al gimnasio? ¿No tiene como estragos porque sean verduras? No, al contrario. No puedo hacer ejercicio, reflujo. No, 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 no. Bueno, según lo que yo manejo, no, no hay ningún problema. Yo creo que sí, sí tienes razón. Depende, o sea, en qué línea te elijas inscribir, digamos. Nosotros, para la trofología, el naturismo, este es el mejor alimento que puedes consumir. Es lo que te da energía rápida, digestión. Lo que hablábamos de las frutas la última vez. Recuerden, frutas dulces con frutas ácidas no se llena. O sea, tampoco ni en los jugos, ¿no? No, ni en los jugos. Y este que les traje es como para desinflamar, levantar el sistema inmunológico. También sirve para riñones. Es súper bueno. Aquí le pusimos la piña, que aquí traje. Luego usamos también, no sé si conoces, la cúrcuma o el camote de azafrán. Sí. En realidad es cúrcuma, pero aquí en el país le llaman... No, el jengibre es el otro. Este jengibre usamos también. Son raíces las dos. ¿Puedo tomarlos? Y unos granitos de pimienta. Ok. Oye, ¿el cúrcuma también se puede utilizar en polvo? Por ejemplo, yo que tengo en casa. ¿Sí? Sí. Ah, ok, perfecto. Pero yo prefiero fresca. Porque siempre que uses cúrcuma usa pimienta porque se potencian sus propiedades, sus beneficios medicinales. Amora, por ejemplo, ¿esos dos los pelamos, lo molemos? No, yo los lavo bien y ya los pongo directo hacia la licuadora. Entonces fue piña, jengibre, cúrcuma y pimienta y le puse también albahaca. Este es el juguito. Este sí está como fuertecito, pero a mí me gusta. En el caso, por ejemplo, de las raíces, que normalmente son muy fuertes los sabores del jengibre, solamente tienes que ocupar pequeñas cantidades. En el caso del jengibre, ¿cuánto ocupaste para hacer un litro? No, yo sí le pongo como así. Es generoso. Sí, de los dos. Ajá, porque es para uso medicinal, entonces tiene que aclararse generoso. ¿Qué relación puede tener el cuerpo si es la primera vez que tomamos eso? Por ejemplo, si sufrimos gastritis o reflujo constante. Pues empieza poquito a poco para ver cómo te cae. Yo no te puedo decir, ay, no, te va a dar esto o aquello. O sea, cada cuerpo es como un hundo. Claro, claro, claro. Sí. Lo que te... Vieron que les hablaba de la jugoterapia. Sí. Para mí, desde lo que yo manejo, hay como muchos mitos en torno a la jugoterapia. Ay, hazte tu jugo tres días y ya te súper desintoxicas. No. No. Falso. Falso, falsísimo. Todas las toxinas que te metes, o sea, por los poros, por la boca, por todos lados que respiras, no, no se te cura con tres días de jugo o ni siquiera diez días. Veintiún días ya sí puede ser, pero todo eso, por favor, con fines terapéuticos, consúltalo con un especialista o tú investiga, pero lee bastante. O sea, lee libros, no páginas de internet. Sí, y aparte no como dietas, ¿no? Yo creo que es lo que estás tratando de decir, que mucha gente está utilizando ahorita los jugos como para dieta, cuando no en realidad tienen que ser para bajar los pesos. Sí te ayudan, pero debes de complementarlo con un plan de alimentación, con ejercicio, con terapias naturales, en este caso es lo que yo manejo. No, esto solo, o sea, no es un milagro. Claro. Es un cuerpo integral donde confluye, bueno, en este cuerpo físico, las emociones, la energía, el espíritu, la mente, todo confluye, entonces debes de tener mucho cuidado. ¿Por qué hago esta llamada atención? Porque luego, si tú vienes con un proceso de intoxicación muy fuerte, ¿qué te puede suceder? Se te liberan todas esas toxinas de golpe y dices, ¡ay, la jugoterapia no sirve porque me enfermé! Claro. No, no te enfermas, ni por jugoterapia, ni por cambiar tu alimentación, sea que quieras hacer una tendencia vegetariana, sino que se liberan las toxinas. Entonces, por favor, hazlo con mucho cuidado. Y otra cosa también que te quiero decir, un jugo no te va a limpiar los intestinos, sí te puede ayudar a descongestionar, pero la cochambre que está pegada de hace añísimos de mala alimentación no se quita. Entonces, tienes que hacerte también una lavativa de intestinos y no una, sino tres. Para que puedas tener esos beneficios, tal vez. Y es que también, amor, el estilo de vida que tú llevas ya, como lo mencionas, es integral y es importante también que las personas que nos están viendo quizá anotan la receta, quizá lo van a hacer y comprendan que quizá al primer momento les va a dar hambre o quizá van a tener saciedad de que todavía no han comido bien, pero porque llevan un estilo de vida totalmente diferente. El hecho de que esto sea una comida o un desayuno completo es porque tú ya preparaste a tu cuerpo durante mucho tiempo para que así lo acepten, ¿no? Entonces, si van a incursionar o si se van a cambiar de repente de bando a ser vegetarianos o a ser crudo y veganos, tienen que ir poco a poco. Tampoco es como de golpe y ya, al día siguiente ya eres. Sí, eso es lo que recomiendo, que sigas una guía, que no porque hiciste conciencia de algo o del daño que le estás haciendo a tu cuerpo, al ecosistema, a los animales, digas, déjalón, ¡ay, no, ya! No, hazlo poco a poco para que lo puedas sostener. Amor, rápidamente coméntanos de tu curso de fin de semana y dinos cuál es la dinámica para que ya las personas que nos están viendo antes de irnos lo sepan. Bueno, vamos a tener dos cursos. Mañana empezamos con Goloso Consciente. ¡Qué bonito título! Sí. Van a hacer postres sin azúcar, sin harinas y sin lácteos. Es para diabéticos y dietas especiales o para cualquiera que se quiera comprar. Ok, es un curso. Es un curso, es un curso. Vamos a hacer distintos postres. Y el domingo tenemos el último módulo de Cocinar para Sanar, que vamos a hacer quesos para fundir y distintas carnes de vegetales. Entonces, llamen y participen por un 50% de descuento en cualquiera de los dos cursos. Llamen a los teléfonos del estudio, claro, aparecerán ahorita. Los teléfonos del estudio para que ustedes puedan ganarse este 50% de descuento en el de los postres, de Goloso. Consciente. Consciente y también el de Cocinar para Sanar. Serían dos cortesías. Sí. Dos descuentes. Uno para el de sábado y otro para el domingo. El teléfono está apareciendo en pantalla para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, para que nosotros les hagamos llegar el nombre de la persona que se haya ganado este 50% de descuento. Además, también pueden buscarte en redes sociales. Así es. ¿Cuál es eso? Estoy muy activa en Amor a Luz. Así me encuentran, tanto en el fanpage como en mi perfil personal. Y ahí comparto mucha información. Tenemos transmisiones en vivo. Entonces, sigue por el sendero natural y de la conciencia. Muchas gracias, Amora, por acompañarnos. Síganme en sus redes sociales porque la verdad que es una bomba a través de las redes sociales. Y te va a recomendar muchas cosas muy buenas y puedes pedirle asesoría a ella. Pues nos vamos ya. ¡Pero, Amora! Adiós. Bonito fin de semana. No voy a tomar este lunes. No voy a tomar este lunes.